Música Me parece muy importante que se dignifique la labor del campo, al campesino, es muy importante. Nos encontramos muy preocupados por la situación de que no tenemos con quien trabajar el campo. Es la mala tensión que se le ha puesto al campo, la juventud se siente desmotivada, y tal vez por eso jalan hacia la ciudad y nos dejan abandonados por aquí a los meros viejos ya, porque ya no quedamos sino viejos en el campo. Música Una de las grandes oportunidades y de las grandes potencialidades de Colombia es el sector agrícola y la producción de alimentos. Pero una de las grandes debilidades del sector es definitivamente su ineficiencia. Su ineficiencia derivada de muchísimas cosas, pero especialmente de la desatención en la que se encuentra el recurso humano. Por eso nosotros desde el Partido Liberal y desde el Departamento del Quindío estamos presentando una propuesta que intenta dignificar el trabajo en el campo. Necesitamos que todos los colombianos, que todo aquel colombiano que tenga vocación de trabajo en el campo, que tenga la voluntad de ir a producir alimentos y a cuidar el agua, tenga especial atención del Estado colombiano. Por eso queremos presentar, queremos concertar con los agricultores, con los campesinos, con el Estado, con todos los que tengan que ver con este importante sector para que atendamos lo que significa la dignificación de todos los colombianos que trabajan en el campo. Música Música Música